Hablando de Reyes y de todo lo que se viene para este fin de semana, hay gente que se está preparando para viajar y más que nada para ir a Encarnación. ¿Qué les parece si viajamos los otros de Encarnación? ¡Vamos! María, que está ahí también, Jorge. Así que compañeros, ¿qué tal todo por ahí? Buenos días, buenos días. Nosotros estamos aquí. Yo escuché que están hablando, yo estoy escuchando que están hablando de dieta y nosotros vamos a compartir una vista diferente de Encarnación desde un lugar donde la gente puede venir a compartir diferentes tipos de ejercicio, pero en este caso no tanto para lo que es el proyecto dieta. Nosotros estamos desde la base naval, donde vamos a compartir otra vista de la ciudad de Encarnación. Estamos aquí con el teniente Caballero, que nos va justamente a acompañar en este recorrido. Está Marian también, algo muy importante. Ahora en Naval y Tapu, vamos a colocar el elemento importantísimo para la parte de seguridad. Justamente porque es lo que se recomienda y vamos a compartir un breve recorrido desde este sector y vamos a mostrarles a ustedes los lugares desde el agua. Conocer un poco algunas indicaciones principalmente que se dan en materia de seguridad con la gente de la base naval para la gente que suele venir a recorrer con sus embarcaciones. Y hacerles conocer un poco también los lugares donde podemos venir a hacer las caminatas, hacer las recorridas y desde luego el efecto, el efecto playa, efecto dieta, efecto recorrido. Marian están con la idea de hacer dieta, pero se acuerdan de nosotros. No sé qué mensaje indirecto nos quieren dar. Hola, hola. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días a todos. No, acá la idea es mantener un equilibrio, ¿verdad? No ir a esa dieta extrema, justo ahora que estamos de vacaciones y queremos venir a disfrutar del verano. Pero igual hay muchos deportes acuáticos que podemos hacer, así que acá el jefe de policía fluvial, Víctor Caballero, nos va a dar unos consejos para disfrutar del verano con toda la seguridad acá en Encarnación. Así que hoy dejamos todo a su cargo. Muy bien, vamos a abordar entonces el móvil correspondiente. Nosotros les vamos a acompañar con las imágenes y recordar justamente esto que ya veníamos hablando con él previamente respecto a la Isla del Medio. Por ejemplo, que se habla y se conoce aquí de la zona de Encarnación, San Juan del Paraná, lo que corresponde a la parte del recorrido que se hace con las embarcaciones, permisos que se requieren para el efecto. Y vamos, yo le paso, le cedo el micrófono a Marian y ahí vamos a ir compartiendo justamente con él ya esta entrevista. Bueno, qué lindo recorrido se viene. Mucha gente decide justamente pasar el verano en Encarnación, trae sus embarcaciones y quieren disfrutar de lo que es también el río Paraná. Pero ¿cuáles son las recomendaciones básicas que debemos tener en cuenta a la hora de subirnos? Muy buenos días para todos, antes que nada. Y en base a la situación que atravesamos acá de la cantidad inmensa de gente que elige este punto exclusivo para el verano, estamos realizando un servicio integral y calificado para brindar una seguridad y una asistencia a todos los turistas en el sentido de los bañistas y la parte también de aquellos que vienen con sus medios fluviales y acuáticos. En base a eso voy a dar algunos ítems que son la parte documental con la que deben contar para poder utilizar sus medios en esta zona. Y en todas las zonas que tengan cursos de agua y playas que estén habilitadas. Antes de todo tienen que tener el título de la embarcación que van a utilizar en tiendas de jet ski, lancha u otros tipos de medios acuáticos para saber la procedencia de esa embarcación. También tienen que registrar en la Prefectura General Naval para que se le dé la matriculación a la misma embarcación que sería el título a nivel nacional de esa embarcación. Y también deben contar con una patente al día. La patente al día sería anualmente se estaría renovando y el carné de conductor. El carné de conductor es para la persona que estaría operando dicho medio fluvial. En ese sentido son las documentaciones. Y también debe contar con todos los elementos de seguridad previstos para cada tipo de embarcación. En el sentido más que nada es para cuidar la integridad del propio ocupante de esa embarcación. Porque ante todo el inicio de todo este sistema de seguridad que nosotros brindamos es la conciencia misma de cada tripulante, de cada turista que viene a disfrutar estas vacaciones acá. Entonces lo esencial, así como pudieron ver al inicio, es el salvavidas puesto antes de embarcar. En tierra se colocan el salvavidas, se aseguran y ahí embarcan en los distintos medios fluviales. Entonces, posterior a eso tienen que verificar que la embarcación cuente con linternas, bengalas, salvavidas extras, combustibles extras, también con cabos para el tema de los remolques que a veces la embarcación se descompone en plena navegación. Y por sobre todo tener conciencia de no embarcar más de la cantidad de tripulantes, o sea de personas que deben soportar esa embarcación. Y una vez embarcados, la distribución equitativa dentro del medio, ¿verdad? Tratar de equilibrar ambos lados, el frente y atrás. A partir de ese momento inicia una navegación segura y nosotros también estaremos previendo todo tipo de situación que se presente. Bueno, hoy justamente salíamos desde lo que es el destacamento de la playa Amboicaé. ¿Qué otros puntos de salida tenemos también aquí en la ciudad de Encarnación? Sí, en cada playa habilitada hay un sector de desembarco para los medios pluviales que utilizan y hay personal apostado de la Armada, en este caso de la prefectura zona de Itapúa. Tenemos la parte de San Isidro, la playa San José y la playa de Amboicaé, también más retirado de lo que es el destacamento seguiría la playa Amboicaé. En cada sector de desembarque hay un personal de la prefectura de Itapúa que cuenta con todas las directivas para verificar las documentaciones y así también dar el permiso habilitante para hacer la navegación correspondiente. En ese caso es un rol, es lo que saca. El rol sería la descripción de la embarcación, una vez presentadas todas las documentaciones, y la cantidad de personas que irían embarcadas en esa embarcación. Posteriormente el personal verifica todos los elementos de seguridad que había mencionado ya con anterioridad. Bueno, ya una vez que estamos en navegación, siempre se recomienda justamente que estemos como estamos ahora, sentados. ¿Qué otras recomendaciones también en el momento de estar ya navegando tenemos? La recomendación principal es evitar todo tipo de maniobras bruscas, maniobras innecesarias y el aumento de velocidad innecesario, teniendo en cuenta que las aguas del Paraná tienen una correntada bastante fuerte, al realizar unas maniobras imprudentes, por así decirle, o aumentar la velocidad en forma extrema, esto dificulta la navegación, lo que generalmente produce algún tipo de percance o siniestro a la embarcación. Ahí es donde se produce el famoso hombre al agua. Y para evitar arriesgar esa integridad física de cada ocupante, se debería de respetar como principio básico esas medidas de seguridad. Otro punto muy importante. Estamos en una zona de frontera con la Argentina. ¿Hasta qué lugar podemos ir con nuestra lancha, con nuestro bote, con el yate, que también es algo que utiliza mucho la gente para hacer deporte aquí en Encarnación? ¿De qué manera sabemos hasta qué punto podemos irnos en el río Paraná? Sí, en todo lo que es los cursos hídricos de las zonas fronterizas, el espacio habilitado para cada nación está diminutado por el canal de navegación. El turista que tiene su documentación al día al lado paraguayo desea navegar en aguas paraguayas, al contar con esa documentación de acá de la prefectura, tiene el espacio liberado, siempre y cuando respete la delimitación con los bañistas. Los bañistas tienen una zona, un área designada que está delimitada por señalizaciones de boya. No debe de ingresar en esa zona. De ahí para adelante hasta el canal sería lo que habilita la prefectura de la Armada a nivel nacional. Bueno, de a poquito nos vamos acercando también a lo que es la playa San José del Centro. Ahí vemos a lo lejos el centro cívico de Encarnación. Este recorrido lo pueden hacer todos los que tengan justamente estos medios de transporte acuáticos y siempre tener en cuenta todas esas recomendaciones, ¿verdad? Para poder pasar bien las vacaciones, disfrutar por sobre todo. Sí, ante todo la conciencia del turista, del ciudadano, es lo que prevalece porque todo inicia y parte a partir de esa situación. La Armada paraguaya puede brindar la seguridad integral y total a los turistas, pero si no parte de la conciencia misma de cada persona de respetar y cumplir con esas recomendaciones y ese reglamento, desde ahí partimos mal y se arriesga la embarcación, se arriesga la vida misma. Y en el caso de los padres también una recomendación para ellos que no abandonen a sus hijos menores de edad, que le tengan en constante control y que le tengan muy cerca de ellos. Bueno, con estas recomendaciones, compañeros, y con esta vista maravillosa, agradecemos, por supuesto, a Lara Naval de Itapúa por esta buena predisposición para este recorrido, este material y, por supuesto, la invitación también para que vengan a disfrutar de lo que es Encarnación. Muchísimas gracias, jefe, por acompañarnos, por este lindo recorrido y, bueno, éxitos también en todo el trabajo que les toca desempeñar durante todo el año. Muchísimas gracias a ustedes por venir a hacer esta nota y poder socializar así de esta forma las medidas de seguridad, las recomendaciones y los reglamentos que tenemos con las playas habilitadas acá en la zona de Encarnación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El jefe de policía, Fluvial, nos estuvo dando todos estos consejos para disfrutar realmente de las vacaciones y no tener ningún inconveniente a la hora de navegar sobre el río Paraná. Así que quienes van a venir a Encarnación pueden traer el bote, el kayak, la motosquí y venir a disfrutar. Pero siempre teniendo en cuenta todas estas recomendaciones. Agradecemos muchísimo al jefe Víctor por este resumen de las recomendaciones y, bueno, les esperamos a todos por Encarnación. Bien, Marian. Muchísimas gracias. Qué lindo poder disfrutar. Y lo lindo de Encarnación es que siempre saca provecho al río, ¿verdad? A las actividades acuáticas para poder disfrutar y para poder pasarla bien, teniendo en cuenta que es un atractivo realmente fantástico y tiene otra vista a la ciudad de Encarnación desde el agua. Así que es genial aprovechar esto. Así mismo. Bueno, gracias, Marian, Jorge, también, que estuvieron con nosotros y los compañeros de Sur TV. Un beso enorme. Y nos vemos, o sea, nos volvemos a contactar el viernes. Sí, se volvemos a la peteciera. Lunes, miércoles y viernes vamos a hacer contacto. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo grande y nos volvemos a contactar el viernes para contarles toda la agenda del fin de semana. Eso. Primer fin de semana del 2023. Primer fin de semana de lo que es la temporada de verano de este nuevo año en Encarnación que se pone linda, se pone especial, se pone, obviamente, de fiesta para poder recibir a tantos veraneantes de distintos puntos del país y de otros países también. Exactamente. Un saludo grande.